Ok, continuamos Mira, los atados oscuros El máximo nivel es el 10 Y a partir del 9 Ya directamente te da una runa mayor Y una runa épica Interesante ¿Cuánto tenemos el Igneo? 8 Es que quiero ya quitarme Enseñaros por primera vez Los de estos, los espíritus Y ya yo cuando me apetezca Me hice espíritus Ya está, al menos el aspecto visual No es como lo de la caza, ¿verdad? Que lo de la caza, el aspecto visual Va cambiando Va cambiando del color El ambiente Dependiendo del nivel que esté Cambia los colores Y todo ese tipo de cosas Pero aquí no Aquí los espíritus son exactamente iguales Y el mapeado es exactamente el mismo Solamente que son más o menos fuertes Pero bueno, yo creo que ahora Podemos ver ¿Por qué te curas, Angélica? Vamos a ver el de luz Es decir, el de luz Y el de tierra Y tanto uno como otro Son súper fáciles Y así, eso yo creo que ya mismo Podríamos intentar Pero no creo que pueda todavía El Weapon El Weapon de nivel 10 Porque hemos hecho el Weapon de nivel 9 Pero yo creo que Deberíamos esperar a tener a Kise Un poquito más como esta gente A nivel 57 Y tal Mira, ha subido Vildred Al 52 En las misiones que haga La historia de Vildred Para conseguir Amuletos Que lo haré en Infernal Seguramente Constantemente Dejaré a Ken A Angélica Y tal El equipo que tengo Seguramente El que deje Y así haré que Vildred Suba bastante Bastantes niveles No vea Así que es verdad Que tiene el ataque En la defensa rota Pero sin un equipo adecuado Ha quitado 12.000 Con un crítico No son los 48.000 De Vildredine Que Vildredine está roto Pero bueno Está bastante bien Venga, venga Cargado al tonto este This is my victory Tiene Cuanta oportunidad Cuanta posibilidad Tiene la patada De Ken De romper la defensa Es que Hace la patada En alto Y Casi En un 90% De probabilidad Que rompe la defensa Tiene una probabilidad Muy alta Voy a mirarlo No sé si es 100% O cuánto será Solo tiene Un ulti Que hace más daño Contra buffos En plan Si el enemigo Está buffado Quita más No sabía No sabía yo eso Pero igualmente Tío Ha quitado una exageración Que ha quitado 44.000 44.000 Ha quitado Aún me hace falta Combinarla con Vivian Ya ves tú Con los ataques Combinados de Vivian Y tal Te cagas Pues ya mira Cuánto quita Por eso tengo en automático La patada de Ken Eh, eh, amor Amor Kegi 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 Ven para acá Ven ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha hecho? Te activo el LED Es que tenemos los perros ¿Cuánta posibilidad tiene? Un 75% De probabilidad De disminuir la defensa Gana 40 Del espíritu de lucha Derrotó a un enemigo Hostia Que esto yo no lo sabía Que gana 40 Únicamente al derrotarlo Es decir Que si no lo derrota No gana 40 Cuando el héroe recibe vigor La probabilidad De disminuir la defensa Se vuelve Del 100% Dios mío Está rotísimo Entonces si hago esto Pasa de 50 a 90 ¿No? Amigo Hostia Pues tío Todavía había cosas Un 50% Más Aparte de disipar Y stunear No vea Hostia tío Pues voy aprendiendo Cosas de Ken Todavía a día de hoy Entonces Solamente aumenta La La de esto de batalla Cuando Hostia puta Pues entonces Para acelerar El tener El ataque Está súper bien No lo sabía Es que le hemos comprado A los perros Un LED Es un Un collarcito Que se le pone Una luz Que se le pone en el collar Y al tú A pulsar La brilla Y teníamos aquí A perra Kegui Brillando por la habitación Y digo ¿Qué guía? ¿Dónde va? Brillando Te tiro una piedra Y te quita 300 Te quita una mierda No te quita nada Imagino que estos Incluso a niveles altos Estos De estos No serán muy difíciles Lo que Es decir Que siempre conseguir ¿Cómo se llaman? Runas ¿No? Se llaman runas No serán muy difíciles De conseguir Vaya Los enemigos Son súper débiles Vaya No me hace Ni cosquilla Le ha quitado Un poco a Beard Una runa Tres runas De la vida Vale Seguimos Y por último Tenemos El de la luz ¿No? Que avanzamos un poquito Ya en el siguiente Hacemos el 8 Y a ver si llegamos Rápidamente a todos Al 10 La última vez Yo me acuerdo Que metí una paliza En En el abismo Así que no sé yo Si voy a estar todavía preparado Tampoco he mejorado Tanto mi fuerza Angélica Está exactamente igual Así que es verdad Que lo que he mejorado Es Ken Y Aramitia Y Aramitia Tampoco es para tanto Quien ha mejorado más de todo Ha sido Ken Que tiene una mierda De estadística Y ahora el tío está Con 17.000 de vida Que en cuanto le ponga El nuevo casco que tengo Que en cuanto Lo tengo que subir un poquito Que lo estoy subiendo lentamente No con runas Sino con otros cascos Ya alcanzará los 18.000 de vida Tiene 17.600 Con 18.000 de vida Así que ni tan mal Tendré que comentarle Mucho más el ataque Y todas esas cosas Pero bueno Poquito a poquito Ha aturdido a Ken Que capulla Este héroe Claro Me resulta Este héroe Este boss Me resulta muy curioso Porque tiene ¿Dónde está? Escudo sagrado Diminuye mucho El daño que recibe Quien la lanza Ante un ataque Pero el daño recibido Aumenta cada vez Que dicha persona Hace un golpe El aumento de daño Se puede acumular Hasta 6 veces Así que al principio Recibe muy 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 poco daño Pero después cada vez Va recibiendo más y más daño Está genial El toque curativo Que hace Enicio de turno Incipa Los despotenciadores Que tiene Quien la lanza ¿Todos? Hostia Que capulla Le va a quitar una mierda Vildred Le toca Angélica Pégale Niña Lo vais a quitar una mierda Bueno Da igual Ala Cuatro runas de la luz Perfecto Vamos a hacer laberinto Vale ¿Cuánto tenemos? Mira Tenemos la doratora de Nixie Antes Ya podemos entrar Hostia Yo ni lo sabía Que podíamos entrar A la doratora de Nixie Y el de esto Es que se consigue Pueda centrarse En el nivel 5-9 De la historia inédita Amigo De la historia inédita Es decir Del modo extremo Vale Vamos a intentar Completar la zona 2 al 100% Intentadlo Empecé que Un poco pillado Cuando En el laberinto Vale ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Subo a Vildred? ¿O no subo a Vildred? Es que ya aquí Se puede subir de nivel Y Vildred Yo creo que aquí No va a ser mucho Tampoco Así que es verdad Que hace daño de área Pero es que no me fío de No Voy a llevarme a A Kise Voy a llevarme a Kise Vale ¿Qué? Che, che, che Pará, pará, pará Paráte Vale Vamos aquí Y de aquí Vamos directamente A abrir A enfrentarnos al boss Vamos para allá Venga Venga Tira para adelante Ahora sí ¿Dónde vais? Corriendo tan rápido Niños Vale Ah, yo digo ¿Por qué Kise no ha hecho el ulti? Pues tengo que enfocarme más Ya que más Se ha desbloqueado Lo de intercambio de PA Tengo que gastarme ahora A luchar mucho Para intentar conseguir Los despotenciadores Primero para ir mejorando Los héroes La habilidad de los héroes Y segundo para ir despertándolos Porque Todavía no he despertado Ni el quinto Ni el quinto La quinta estrella Es decir Imagínate para la estrella número 6 Y tengo que despertarlos Pero bueno Poco a poco Ya voy consiguiendo cositas Claro Es que esto Como da barrera Da Esto ¿Cómo se llama? Inmunidad No cura Como también cura Pero claro Yo imagino que la IA Dice Mira esta gente Le hace falta barrera Vamos a darle barrera Vale Un marcador de profecía Eso está perfecto Dame más Está perfecto Los marcadores de profecía Siempre son bienvenidos Vale Un boss Está bien Despotenciadores ¿O quieres decir Catalizadores? Catalizadores Miguel Catalizadores Oni Déjame suerte Mucha suerte Vidreline Que voy a por Virdre Mucha suerte Tío A mí Virdre Me han salido A la cuarta A la cuarta Es decir A la cuarta Yo estaba preparado Para hacer 120 tiros 120 tiros Para gastarlo todo Gastarlo todo en Virdre Todo Vamos a dormir de mientras Para gastarlo todo en Virdre Todo Tenía Los 700 y pico Digo bueno Si gasto Todo Todo en Virdre Y al final Me ha salido Al cuarto tiro Al cuarto O como mucho Al quinto Como mucho Pero ¿Mito? ¿Era Mito lo que le gustaba a esta gente? ¿O Vitoreo? Uh Creo que era Mito Pero bueno No está nada mal Así que mucha suerte Tío Mucha suerte Ánimo Eh Vale Si Migue Yo a los objetos Le cambio los nombres Yo lo sé Yo sé que a los objetos Y a la gente Y a los personajes Le cambio los nombres Soy así Entonces dejarías de ser tú Si dejaría de ser yo En el Monster Hunter A todos los monstruos Le cambio el nombre ¿Verdad? A todos No bueno A todos Casi a todos Kirin todavía Sigue llamándose Kirin No me ha salido más Que material para subir leones Eh Lo que buscaba ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Abandoné todo Todo lo que el mundo Y la diosa me dieron Incluso mi nombre Aún parece atontado Otra vez la esfera mística Le haya corrompido la mente Es probable que pierda Los estribos Otra vez en este estado Antes de que eso Tengo que Eh ¿Los estribos? ¿Dijiste que perdería Los estribos? Ja 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 Si eso me permite Destruir este mundo Abandonado por la diosa Entonces con gusto Dejaré que me consuma La furia Después de todo ¿Creíste que le daría La mano a alguien Que cree en la diosa Solo por miedo A perder la cordura? La diosa nos abandonó Demostraré que Solo podemos ser libres En la oscuridad Corvus oscuro Vale Debería haberlo hecho Con Angélica No con Ken Pero bueno No pasa nada Le ha quitado 10.000 Está bastante bien A mí me tocó Vílter al número 111 Pero Lilias Al primer intento Lo que uno me dio Me lo quitó el otro A mí en 8 tiradas En 80 tiradas Me salieron 3 Vílteres 3 Hostia tío A ver Yo podía haber continuado Para tener Ese, ese, ese Pero quiero ahorrar Tío Quiero ahorrar Tú por Fran Maze Porque ya llevas mucho tiempo Tú ya tendrás muchos héroes Pero yo es que ¿Esto qué es? No lo pone Pone 3 Pues Es que 2 pone ahora 1 Y me imagino Que será para hacer algo Bueno Que Yo es que todavía Tengo muy pocos héroes A mí que Aunque no tenga Lo de La mierda Esa Lo del SSS Ah Y todo eso Es que no sé Como se llama El Memory Imprint Aunque no tenga eso Prefiero tener al héroe En sí Uf Todavía no No puedo perder así Contra un errante Sin nombre Basta No puedes luchar En este estado No sé qué te pasó Pero te diré algo La diosa Diche Nunca los abandonó Ni por un segundo Mientes Y te mofas de mí Uf No miento Si Diche en verdad Hubiera abandonado este mundo Los habríamos perdido Hace ya mucho Y el que Yo esté aquí Frente a ti La mayor prueba De que Diche No los abandonó Tu cara me suena No serás El heredero de la profecía ¿Por qué la diosa Nos devolvió al sábado Tan tarde? ¿Por qué ahora? Cuanto más Desahuciado estamos Y más La necesitamos ¿Por qué Se llamó Al silencio Yo Yo creía en la diosa Creía en su misericordia Y le supliqué piedad Ahora Que el rey Abandonó el castillo Y que el advenimiento Del archidemonio Se cierne sobre nosotros El rey abandonó el castillo El adverdimiento Del archidemonio Se cierne sobre nosotros No sabe qué hora es Sigue atrapado En la guerra del archidemonio Ya sé De dónde viene Esta sensación De incomodidad Tal vez Todo ser vivo En este laberinto Sea una ilusión Creada por alguien Vale Vamos a Puedes alentarte En la profundidad Del laberinto Desde aquí Si sales de este nivel Por aquí Puedes alentarte En la escena 3 Del gran laberinto De Farche El laberinto Porboriento Vale Vámonos para atrás Y vamos a girar Por aquí De hecho Puedes tirar Por si te sale Algún artefacto Bueno A mí antes de Viste Me tocaron Dos de cinco estrellas Es lo que he dicho Migue Prefiero ahorrar Prefiero ahorrar Y si en algún momento Tengo que lanzar 120 tiradas 120 tiradas Pero ya está Prefiero ahorrar Y de paso Algún Buildred Porque no sabemos Dentro de dos semanas Cómo va a ser el héroe Que nos va a tocar Si yo veo Que poco a poco Van sacando cosillas Que están bastante bien Pues entonces ya poco a poco Iré comprando Pero no sé Siempre voy a tener Intentar tener Más de 600 Porque los 600 Son 120 tiradas ¿Vale? Siempre voy a tener Más de 600 Así que los que tenga De sobra De 650 700 700 Y esas cosas Pues entonces sí Que podré ir gastando Pero a mí los 600 Como mínimo Voy a tenerlo Vale Voy a hacer Todo este camino recto ¿Vale? Y después Hacer esto Es que no sé Si forzar Puedo forzar Y hacer todo este camino Pero es que Camino muy grande Pero es que Metemos otra vez En el laberinto 2 Nada más Para hacer esta mierda Pero es que me gustaría Al final Es más difícil Sacar armamento bueno Que los héroes Sí Imagino que sí Armamento bueno Tienes que hacer Repetir caza muchas veces Para conseguir mucho Porque no puede Hacer forja Sin los materiales Es sí Que sí Que los héroes Poco a poco Lo va sacando Aparte Que los armamentos Un armamento A nivel 1 No sirve para nada Tienes que subirlo A nivel máximo Pues sí Porque luego Pone 50 héroes Porque luego Tienes 50 héroes Pero sin equipo Exacto Si quieres Al menos Puedo intentar Puedo intentar Al menos Un abismo Un abismo Al menos Si que puedo intentar Es que ya tenemos Uno Pierde 7 En cada batalla Podemos intentarlo No fuera de coña Aquí se va a hacer Algún ataque de zona Vale Hace el ulti 9000 Así que es verdad Que el enemigo es débil Pero quita 9000 No ha hecho crítico Ni nada Aquí se En qué nivel está Aquí se Todavía en el 50 Todavía está en el 50 Lo bueno de esto Es que hacemos Muchas Muchas batallas ¿Cuánta experiencia nos da? Muy poquilla Ninguna Incluso Creo que nos da experiencia Laberinto Muy bien Uy, qué poco ha quitado ¿No? No, no Pues sí Ya lo vi hace tiempo Es verdad Que el laberinto No da la experiencia Tío Y yo ahí con Ala Ahora si hace así Lo matará ¿No? Ahí estamos Vale, mira Tenemos menos 16 Y este camino Muy largo Que esforzaría demasiado Tengo que viajar Hasta aquí Y para aquí Voy a intentarlo Pero porque puedo Revivir una vez Creo que puedo Revivir una vez Pero voy a llegar A menos 50 A menos 50 Seguro Y una vez que llegue A menos 50 No hay nada que hacer Porque Las estadísticas Me bajan demasiado Ya tiene que entrar Nada me parece cachito Tío Qué caca Qué caca ¿No? Yo estoy harto De Yuffine ya Me salió 5 veces Yuffine ya ¿Esa quién es? Una 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 héroe Menos 31 Vale 20 Vale Mercader Vagabundo Este que tiene Talismán Talismán De arma Mayor 59.000 No está mal Talismán De collar Mayor Es que El del collar Yo sé que me hace falta Tengo 6 Nada más Pero es que Me pido 82.000 Lo compro Es que es verdad Que esos talismanes Valen su precio en oro Están muy bien Y yo tengo muy pocos Y son los mayores Creo que lo voy a comprar Ahora mismo tengo dinero Así que es verdad Que se consiguen con eventos Y esas cosas Pero Es que es mucho Y no 82.000 Es que es mucho Mucho No No voy a dejarlo Es que es mucho dinero Tengo mucho dinero Pero es que Como empiece así Voy a perderlo todo Como empiece así A gastar 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 Prefiero tener Los armamentos ya En la forja Y una vez que ya tenga Los armamentos Cuando requiera Piedrecita Y comprando piedrecita Pero es que Ahora mismo Uff Ah Vale, vale Había leído regular Tío Es que es muy de noche Tío Y estoy un poco lobado Vale, vale, vale Yo estoy harto de Yuffine Ya me salió 5 veces Yuff Ah, vale, vale Había leído raro Tío Había leído Yuffine Ya algo así Había leído una cosa muy rara Seguramente después del laberinto Ya lo iremos dejando Ya son muchas horas De string Y ya estoy a lobado perdido Vale Eh Si hay una lucha más Creo que podremos Toma ya He completado el laberinto 100% Toma ya Ya quita el auto Perfect Bueno, es la batalla final Pero bueno De todas maneras Aunque sea la batalla final Menos 45 No tengo menos 50 Así que genial Vale Tiene un poco más de velocidad Nada Que para eso estamos Vamos, es tarde y lleva mucha hora Es que es verdad que llevo unas cuantas Vamos Vale Han matado a todos los chiquitillos Vale, esto ya está hecho Nada Esto ya está hecho No quita mucho tampoco Si me matara de un golpe Pero no me mata de un golpe Vale Lo mierda es que ahora contraataca Contraataca con cada golpe ¿Verdad? Pues entonces estaría bien que Vale Vamos a utilizar a Arky Kise tiene poquísima vida ¿Eh? Pero poca, poca, poca Pues mira Hemos ganado Menos mal Ala Menos 50 Justo Menos mal Que una vez que limpio la sala Listo He limpiado el laberinto 2 Toma ya Vamos a la zona 3 Que ya sube todo a nivel 45 Y el laberinto este Yo este laberinto nivel 60 No está nada mal Nivel 60 No está nada Pero nada mal Gracias por seguirme Nos da ir y en 13 Nivel 60 Y me dan C de resistencia C de destrucción C de robovital Y C de contraataque Pero como mucho Te sale en En heroico Como máximo Como máximo te sale en heroico Nada de épico Así que Ojito, ojito Si yo Tengo 6 de 3 Si yo limpio Consume todas ¿Cuánto me dan? ¿Me dan esto por 6? Es que estoy bastante cansado Ya si eso podemos hacer El piso 52 Otro día ¿Qué pista te daban? ¿Cómo se conseguía la pista? Estrategia ¿Aquí? ¿Qué me dan por aquí de pista? Vale Te dan a la chica Angélica ¿Qué equipo tiene? La Angélica esta Ya ves tú Es que coño A ver Angélica Bellona costera La chica esta De los estados alternados Y Luna Lógicamente Yo con esto reviento el mundo Es que yo con esto Reviento el universo Con razón Mira también tienen a Karin Hostia mira también tienen a Vildred Lógicamente Bellona costera Y la chica esta Que están rotas Es que Dizzy Y Bellona costera Están rotas Normal que las pongan Pues nada Estoy muy cansado Así que Lo dejamos para Para otro día El laberinto Hemos hecho hoy de todo ¿Vale? Hemos hecho el laberinto Espera un momento En la arena ¿Cuándo me podré Poner en modo difícil? Porque dice Venza a Corbus Oscuro En el modo normal Para desbloquear En el modo difícil Amigo Entonces tengo que vencer A este Corbus Oscuro Y cuando lo venza Desbloqueamos en el modo difícil ¿Lo hacemos? Solamente es una batalla Vamos a hacerlas Vamos a hacerlo Las tengo Hombre Vilderina Y tú que ya llevas un tiempo jugando Pero Dizzy está rota Dizzy está rotísima Ganaré el monolito Y salvaré el mundo De la diosa abandonada Si Dizzy Yo la veo en arena Y la veo en nivel 60 Y yo digo Bueno pues abandono Abandono Porque tío Es exagerada Está exageradamente Rota Rota Rotísima Porque está muy rota ¿Quién nos salvará? ¿Dónde está nuestra salvación? Está rotísima Dizzy Vaya Llegué tarde Sí Llegaste tarde Porque me estabas despidiendo ya Vaya Dizzy es El as de mi defensa El as El Dizzy no es el as de tu defensa Dizzy es el as del juego Dizzy es tier Tier menos 50 Dios mío El miedo que me da Vea Dizzy en la arena Se desbloquea el modo difícil Ahora podrá luchar contra PNJ más fuertes ¿Vale? La experiencia es la misma Quiero decir Me da lo mismo Ah no Mira Me dan 3 Entonces lógicamente voy a hacer esto Y para el modo infernal ¿Qué te pide? Vence a cubo oscuro En modo difícil Para desbloquear En modo infernal Entonces fácil Entonces únicamente En 58 horas Ojito De nivel 55 Tiene el mismo equipo Está cari en oscura Aquí también Ah amigo Sí Tiene cari en oscura Ah mira Pero algunos equipos cambian ¿Ve? Algunos equipos Ah no No cambian Lo que pasa es que cambia el orden Entonces una tontería Tío ¿Algún consejo para alguien Que tiene dos semanas Jugando a LL El Epic? Vale Yo no llevo mucho tiempo No llevo nada 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 de tiempo Pero lo primero es Cuando Ya imagino que habrás hecho Ya la tirada De que te salga un héroe limitado ¿No? Un héroe de 5 estrellas ¿No? Intenta concentrarte En ese héroe de 5 estrellas En plan No Los ¿Dónde está? Espera 2 segundos Los perretes Estos que te salgan Los perretes Como yo los llamo ¿Dónde están? Joder Estos perretes de aquí Los megafantasmas Que los conseguirás poco a poco No tengas prisa Los ¿Dónde está? El otro perrete El gigafantasma Los terrafantasmas Estos fantasmas No No lo utilicen Héroes débiles ¿Vale? Intenta conseguir Los perretes De 5 estrellas Todo lo que pueda Para tu héroe Que hayas conseguido De 5 estrellas Ascenderlo A 6 estrellas Intenta acumular Todas las Skinstone Que puedas Y cuando tenga Bastante Skinstone Los paquetes ¿Dónde está? No, los paquetes No, esto Los marcadores de profecía En lugar de comprarte Esto de uno en uno Que te cuesta 100 Ahorra hasta 950 Y tienes 50 marcadores Pero aparte Te da 40 de estima Es decir Te ahorra 50 Skinstone No vaya gastando Lo tonto Lo tonto Y No invoque a lo tonto Sobre todo No invoques a lo tonto ¿Vale? Es decir Aquí hay marcadores de profecía Que es lo que te cuestan Para invocar a un héroe No vaya gastando Constantemente Marcadores de profecía Sino por ejemplo Intenta conseguir Almacenar muchos Marcadores de profecía Y por ejemplo Ahora mismo El banner Te da Buildred Si tienes 120 tiradas Te da un 100% De invocación Garantizada Buildred Intenta tener 600 marcadores de profecía Y a lo seguro Que no vayas gastando Por ejemplo En la invocación profética Por ejemplo Poquito a poquito Marcadores Sino que vaya ahorrando Que no empieces a gastarlo Todo a lo tonto Me salió Luluka En el ticket Luluka Luluka Me suena bastante ¿Vale? Es que yo todavía no me sé Los héroes de memoria A ver Luluka Vale Esta es una maga Es buena La he visto ¿Vale? Hasta con una fuerza elemental Intensa Todos los héroes En verdad Todos los héroes de 5 estrellas Que sumáis Sus menos Pero en verdad La gran mayoría Son buenos De todas maneras La gente Los va buffando Los programadores Dicen Mira este está muy débil Este lo buffo Este lo Aramity Que es uno de mis favoritas Lo han buffado hace poco Si Intenta concentrarte Tu héroe de En tu héroe de 5 estrellas Raz No lo cuides No cuides a Raz No cuides a Raz Raz El héroe de la profecía Te lo digo de verdad No lo cuides Es una mierda ¿Dónde está Raz? ¿Dónde está? Aquí está No lo cuides Este no lo cuides No lo toques No le hagas nada No lo mires Porque es una puta mierda Me he enfrentado en la arena Nivel 60 Con todo despierto Que despertar es Imagino que ya sabrá Lo que es despertar Que lo hace más fuerte Todo despierto Nivel 60 La arena Es una puta mierda Mis personajes de nivel 45 Pueden correr perfectamente Es una fucking shit Y creo que también te daban A Meru A esta chica ¿Dónde está? Aquí está A Mercedes ¿Vale? Yo no la considero tan buena Porque hace daño Cuanto más daño Cuanto menos vida tiene el enemigo Así que está muy bien Por ejemplo Para combates largos Está bastante bien Porque cuanto menos vida tiene el enemigo Más quita Pero como ataque principal No la ve muy buena Mercedes Así que en esos dos Yo no gastaría tus recursos Si te sale otro héroe de 4 estrellas Enfógate en él Más que en esos dos A ver que ha dicho Migue Combinada Perdón Leones Pero tío ¿Por qué te gastas unidades De 4 estrellas? ¿Por qué no espera A tener gigafantasmas? No es muy buena idea ¿No? Gastarse unidades Para subir fantasmas Y decidir ahora Que si subir a mi Vivian O no Dice Migue Sobre todo paciencia Es un juego que jugando Consigue Que jugando Consigues Tonto Y menos que tendrás Que recibir Que consigues todo ¿No? No requiere meter dinero Solo jugar y jugar Jugando consigues todo Dios No sé que escribo Ah Porque tengo Moonlight De las normales No vea Vildreina Ahí vacilando Yo tengo Como yo tengo Una exageración ¿Vale? Como yo tengo el El ¿Cómo se llama? El Moonlight de Vildred Pues yo utilizo Vildred Para subir a mis héroes A 6 estrellas Ahí súper sobrado Con 99 Vildred Súper sobradísimo Ya Mi siguiente va a ser Y para tener unidades De 4 estrellas Que no me gusta Prefiero ser eficiente También es verdad A ver Yo que soy muy coleccionista Tío Yo soy muy coleccionista Y ahí me gusta tenerlo todo Todos los héroes Subirlos Y todo eso Típico de cosillas No, no De 5 no tengo Solo 4 Sí que es verdad Que soy muy coleccionista Y me gusta eso De tener todos los héroes Subirlo todo al máximo Ese tipo de cosillas Así que yo Para subir De rango Nada más perretes Creo que mi siguiente héroe Va a ser Vildred Y después de Vildred Va a ser casi seguro Angélica Porque Angélica Sí que es verdad Que es una curandera Pero con igualmente También tengo que subirla Al igual que todos Y Angélica Como mucho me han dicho Angélica Con un set full de vida Buah Revienta Por cierto Ya le he cambiado el set Espera 2 segundos Voy a administrar armamento Creo que tenía un set Para Angélica mejor ¿Verdad? Que el que tiene equipado Ken ¿Dónde está? El set El equipo que tenía Ken ¿O lo he vendido? Lo mejor es que lo he vendido Aquí está Más 11 Vale Le mejora la vida Le mejora la defensa Mejora el crítico Y tal Le empeora un poquito La velocidad Pero bueno Lo malo es que Angélica Ya de por cien muy lenta El set Bueno ¿Qué es lo que tiene Angélica Ahora mismo? Es de un mismo set De nivel 41 Pero Al menos No tengo que gastarme Mucho dinero Nada más 250 2500 2500 Venga lo voy a gastar No pasa nada De todas maneras Ya mismo voy a ponerme con la forja full Seguramente en el siguiente directo Me ponga con la forja azul Bueno En el siguiente directo no Cuando tenga otro Otro de estos de Orbeez Cuando tenga el último soplo de Orbeez Y tenga la forja 333 Me lío a invocar Equipos de velocidad Equipos de De golpe El golem Porque no tengo piedras ninguna No tengo piedras Me voy a poner a invocar Tengo muchos minerales de terraria Después ya empezaré a crear Muchos anillos y colgantes Con los minerales chiquitillos Para dárselo de alimento A los otros Colgantes Es decir Que vamos a tener unas cuantas cosas Banshees María Falta La verdad Para el C de Contraataque Quiero probar Tengo 400 No sabía que tenía tanto Quiero probar a Ken A Ken con el C de Contraataque La verdad Me gustaría probarlo En vez de tanta vida Vale De 4 ya tengo Hasta Mercedes Celestial Dos veces Dios mío Ale Vivian su vida Dios mío Aquí la gente sube Los héroes Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Que tengo algo 20 horas Vale Yo creo que en 20 horas Voy a jugar el juego Sí o sí De reputación Que tenemos por aquí Que hemos hecho de reputación Vale El altar Que tenemos La arena Hacemos la arena Y ya está Y ya hemos terminado esto Fórmula de cascarón Una fórmula que detalla Los materiales Y procesos necesarios Para producir cascarones Por cierto Eso como se hace En la alquimia ¿No? Como estaba diciendo Vale Mira me han dado De estos runas No tengo nada subida A la de eso de alquimia ¿Me aconsejáis subirla? ¿Me aconsejáis subirlo de alquimia? Es que claro Todas las guías que he visto La torre de alquimia Todavía no estaba Pero claro Necesito esto Para materiales de fabricación Y catalizadores Es que lo necesito Pero también Mucha gente me ha dicho Que suba el alto mando Para las misiones de guerra Para conseguir esto Para puntos de conquista Ya que los puntos de conquista Son muy muy difíciles De conseguir Así que al menos Aunque sea Desbloqueé esta Para conseguir puntos de conquista Es lo que también me han dicho Es muy importante Sobre todo esto Los puntos de conquista Porque te dan muchas cosas Y se sube muy muy lentamente El bosque de alma Me gusta tal cual está A lo mejor subo esto No, no Esto no Esto Para que me cueste menos hojitas Limpiarlo Para que me cueste menos hojitas Y el corazón de Orbeez A lo mejor mejoro esto Para que genere más rápidamente Esto no me interesa por ahora Por ahora, vaya Es que como no se puede subir todo Tengo que pensar Por ahora que subir Yo subí para hacer catalizadores Que consigue 3, 5 o así Ok Por eso Hasta el otro día Cuídense gente Y una sea el gremio Galena Miguel ya se ha ido, ¿no? Pues ya está Bueno, sí Por cierto Unirse al gremio Galena Por el amor de Dios Que ya somos 5 personas 5 personas No hay gremio más grande en la tierra Venga Me voy ya Que es tarde He hecho Con las 2 horas de estar Las 2 horas de la otra vez Más estas 2 horas Estoy ya un poquito cansadete Aparte de que aquí Ya es bastante tarde Espero que haya molado Como siempre Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Siempre por Por haber venido Por haber estado aquí Acompañándome Y con el juego Siempre es muy divertido Cuanta más gente mejor No olvidéis dejar vuestra marca Como guerrero Si estáis viendo esto Desde YouTube Dale a suscribirse Y si estáis viendo esto Desde Twitter Dale a seguirme Y nos vemos en la siguiente aventura Adiós ¡Gracias!